Siete y once minutos. Obviamente no he despedido a Iris, porque con Iris tengo ganas de seguir hablando, ya que ya lleva ya mucho tiempo, mucho tiempo, prácticamente toda la vida canalizando precisamente mensajes de estos guías. Guías del futuro, guías que vienen de otras dimensiones y yo quiero saber más sobre estos mensajes que ya canaliza. Iris, para la gente que se ha conectado ahora, ahora mismo el programa, definamos un poco, retomemos un poco lo que decíamos al principio. ¿Qué son los guías del futuro? Vale, pues Alex, gracias. En principio estamos viviendo un amanecer cósmico, estamos viviendo un momento muy importante para la humanidad, un momento de ascensión. Entonces, este tiempo de este amanecer cósmico, pues hay muchos guías, muchos seres a nivel multidimensional, seres humanos, guías, llamales extraterrestres, extraterrestres que vienen de distintos planetas, pues ellos están viniendo como almas comprometidas para que en este tiempo puedan ayudar a elevar la vibración de la Tierra y por supuesto de la humanidad. Es como una especie de almas o seres infiltrados dentro de nosotros mismos que han tomado un cuerpo físico de tercera dimensión, cuerpo humano, pero que han venido aquí para ayudar, para elevar la vibración y para, digamos, ser esos soportes a nivel de la humanidad y por supuesto de nuestro planeta. Entonces ellos vienen con propósito, vienen con un mensaje, vienen con muchas cosas para que podamos recordar. Y uno de los aspectos principales, primordiales de estos seres, de estos guías, que pueden ser personas humanas, pueden ser seres de lemandas blancas, seres extraterrestres, pues es elevar la vibración y es ayudar a nuestro planeta a dar ese salto cuántico que estamos viviendo actualmente. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues estas personas viven en completa armonía, desfasados, desfasados, aparentemente de la Matrix de 3D. Ahí es donde uno se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no sigues todo lo que la Matrix te dice que tienes que hacer. Son seres que han venido como, por ejemplo, los niños índigo, los niños cristal, los niños arcoiris, los niños diamante, que están viniendo porque están viniendo desfasados para no reconectar con la 3D, sino ellos con su propia evolución, con su propio despertar, recordando lo que ellos ya pasaron para que así puedan aportar a ese proceso de ascensión de la Tierra. Niños índigo. Es decir, ¿mi hijo, por ejemplo, podría ser un guía del futuro? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y hay muchos niños que están viniendo porque ellos tienen muy claro el por qué y para qué han venido aquí a la Tierra. Recuerdan con muchísima facilidad. Recuerdan con muchísima, digamos, entrega y están dispuestos a hacer o a enseñar a los humanos que hemos venido aquí a la Tierra un nuevo sistema de vivir, un nuevo sistema de amar. Son experiencias distintas a los humanos normales que realizan. Por ejemplo, tienen sus habilidades despiertas, tienen algunos dones ya despiertos, innatos en ellos y que simplemente vienen a ser nuestros maestros y nuestros guías. ¿Dores como, por ejemplo, cuáles? Por ejemplo, el de la telepatía, el de la eclarividencia, el de la clariaudiencia, otros dones como el don de la sanación, el poder de la sanación, el don de la autosanación, porque son niños que sus cuerpos lo pueden reconfigurar como ellos lo quieren y no entran en enfermedad ese cuerpo. Otro de los dones es la inmunidad o es la autoinmunidad. No pueden recibir las enfermedades que normalmente ya en nuestro planeta de tercera D y los humanos han tenido, sino que tienen su sistema inmunológico muy elevado y cualquier cosa que va a venir hacia ellos lo pueden tener un momentito para que su cuerpo se adapte. Uno de los aspectos es eso, Alex, que me gustaría justamente un poquito de profundizar en esa parte. Por ejemplo, hemos pasado hace poquito una aparente pandemia a nivel global, a nivel mundial. Los niños que en algún momento han tenido, entre comillas, este bichito, pues han tenido por horas o por un día, o simplemente ni lo han pasado, o simplemente ni lo han vivido, como por ejemplo un humano de tercera D que está dentro de la Matrix, que lo ha podido vivir muy intensamente, con todas sus consecuencias, con todos los síntomas, con todo lo que sea. En cambio, incluso ha habido personas mayores, adultas, personas mayores, que han tenido por un día, por dos días, y que sus cuerpos han tenido la capacidad de la inmunidad para poder absorber. Y lo han recibido simplemente el bichito para que pueda elevar su sistema inmunitario. Por ejemplo, es eso que podemos darnos cuenta, y seguramente muchos de los que me están escuchando, pues han tenido este bichito un día o dos días, o algún síntoma, o ni se han dado cuenta de lo que tuvieron. Está claro. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste un guía del futuro? Mira, cuando yo ya lo he comentado esto, desde niña he estado conectada a través de estos guías, de estos maestros que me visitaban, que conectaban, que me hablaban, y los podía ver, sentir, podía estar en contacto con ellos, pues cuando era una niña, Alex. Pero en aquel momento, de una forma consciente, todavía no lo entendía. Por eso, cuando yo tenía entre 5 a 6 años, una de las manifestaciones bastante profundas en mi vida y que me ha marcado fue precisamente el que me han hecho recordar mi nombre real, de que yo era Iris, y que era una niña arcoiris, en aquel momento, cuando yo tenía 6 años. Pero esta manifestación fue cuando mi abuela realizaba una ceremonia chamánica, cuando en los Andes de Perú no había lluvia. Y cuando no había lluvia, mi abuela nos ha reunido a todos, niños, sus hijos, todos, 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 y la familia que éramos casi como 20, 25, porque estábamos en una época de vacaciones, que estábamos todos. Mi abuela hizo la ceremonia y de pronto se empezó a formar una nube muy extraña encima de nosotros. Y al formarse esa nube extraña encima de nosotros, pues pasado un tiempo empezó a llover. Y luego de la lluvia empezó a salir un arcoiris espléndido, pues en cielo azul, que a mí me ha quedado impactada y allí he sido absorbida por ese arcoiris, por esa nube nave que estaba allí, que ya no recordaba más. Pero cuando ya estaba en casa, recordé y me hablaban y me decían, tu nombre es Iris, resonaba dentro de mí, tu nombre es Iris. Pero hasta aquel momento, Alex, yo no tenía el nombre de Iris, no lo tenía, porque mis padres me habían puesto otro nombre, ellos me habían puesto el nombre de Darnellini. Y a raíz de esa experiencia es que yo le dije a mi padre que me cambiara de nombre, y así fue, y me cambió precisamente a Iris de forma legal, todo, todo, de forma para que a partir de ese momento, pues tuviera mi nombre Iris. Y es así donde luego ese arcoiris que se ha manifestado, que se ha presentado muy espléndidamente, pues ahí, en ese momento, y después he sido llevada a esa nube nave, porque no era exactamente una nube, sino que dentro de esa nube, pues había una nave, que después haciendo algún tipo de regresión, después conscientemente yo, ya cuando estaba ya adolescente, terminando ya la adolescencia, cuando hice la regresión, pues dije, a ver, quiero saber qué exactamente ha pasado aquello que no recordaba lo que había pasado, un tramo de aquella experiencia. Entonces, cuando recordé, pues me dijeron ellos también, que ya venían del futuro, uno de ellos, me dice, es que tú decidiste, elegiste subir a esa nave en aquel momento para que tú te conectaras con la tecnología y pudieras recordar lo que realmente tú has venido a realizar o con lo que tú te has comprometido. Entonces, en esos momentos no lo entendía con mucha claridad, pero a medida que han pasado el tiempo, pues he ido entendiendo, he ido comprendiendo, ¿por qué? Porque yo misma he ido recordando, pues todo el paso por todos los lugares energéticos sagrados planetarios. Por eso que a partir del año 2012, es que empiezo a hacer los viajes hacia Europa, de Perú hacia Europa, y de Europa, pues empiezo a reconectar esos lugares sagrados, como es la India, Egipto, Israel, aquí en Europa muchísimos puntos, Estoningen, que está al norte de nuestro planeta, aquí el camino de María de Magdala, Francia, pues en Estados Unidos muchísimos puntos energéticos, como el Monte Chasta, el Gran Cañón, y por supuesto México, los mayas, y luego en Perú, en mi país de origen, pues los incas, que todo tiene una sincronicidad maravillosa, que he recordado lo que había aquello, porque a veces todos me podrían decir, pero qué relación tiene Egipto con Perú, qué relación tiene los mayas con Perú o con Egipto, pero estando allí, en esos lugares, sí puede recordar lo que efectivamente hay una, es uno solo, es uno solo. Todas las civilizaciones antiguas, tanto egipcias, incas, mayas, celtas, o los Hopi, esas civilizaciones que han pasado por nuestro mundo planeta tienen un solo origen. Y ahí es donde recordé que sí, efectivamente, antes de que la Lemuria y la Atlántida se hundieran, pues 33 maestros, tanto de la Lemuria como de la Atlántida, se pusieron de acuerdo para que todo aquel desarrollo al que habían llegado en aquel momento la Lemuria y la Atlántida, pues se dispersara, se expandiera por toda la Tierra. Y lo pusieran en resguardo, pero precisamente en los lugares donde no podría ser destruido, como por ejemplo los Andes, los Andes peruanos o los Alpes, o por ejemplo aquí en Europa tenemos los Pirineos. Entonces allí ha sido guardada información, pero también en aquellos otros lugares inaccesibles, como por ejemplo el Polo Sur, la Antártida y el Polo Norte. Lugares donde normalmente los humanos no podríamos acceder físicamente, pero sí podríamos acceder cuando nosotros despertábamos conciencia y estuviéramos allí, Alex. Es toda una experiencia mágica, maravillosa, la que a través de estos viajes he ido conectando, reconectando y haciendo un montón de cosas. Y es por eso que cada año hago viajes a estos lugares. Hago estos viajes sagrados, viajes iniciáticos, precisamente para conectar con toda esa sabiduría, con toda esa información, con esos códigos que estos seres nos han legado hace muchísimo tiempo y nosotros para que podamos recordar, recordar nuestro paso por ahí. ¿Y qué pasa Iris cuando uno se conecta con estos códigos? ¿Qué pasa en esos lugares de poder? Pues accedes a tu propia información, a tu propia conciencia y empiezas a ascender, empiezas a evolucionar, a recordar lo que realmente eres. ¿Y qué eres? Eres pura conciencia, eres puro amor, eres un ser de luz manifestado, pues venido aquí a la Tierra para que puedas aportar en ese gran proceso de evolución y de ascensión. Y no solamente eso, sino que nuestros cuerpos se van reconfigurando con la información de esos lugares. Además, estos lugares energéticos, estos lugares de poder, pues tienen, digamos, un portal abierto donde la energía y la información y los registros akásicos son más, digamos, más potentes. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Un lugar de estos, por ejemplo, yo estando en mi casa, puedo co-crear un portal, puedo yo conectarme, pero no va a ser de la misma envergadura de estar en uno de estos lugares. Un ejemplo, ¿no? Estando en casa podría recibir la energía de mil voltios de energía o mil quinientos, dependiendo. Pero estando en estos lugares, pues esto ha crecido. Voy a recibir diez mil voltios de energía, quince mil voltios de energía. Por lo tanto, todo lo que yo traigo en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental, pues va a tener que ser reconfigurado, cambiado, transformado, transmutado, ¿no? Es esto uno de los aspectos principales que estando en estos lugares, pues, sucede, ¿no? Y otro es recordar, recordar nuestro paso, porque casi toda la humanidad que estamos presentes en este tiempo hemos pasado por estas civilizaciones antiguas. Y nosotros mismos hemos dejado y hemos co-creado aquellos códigos, hemos sido partícipes de la creación de aquellas pirámides, de aquellos lugares que hemos dejado. Entonces, al retornar, accedemos al recuerdo. El recuerdo de lo que éramos. Exactamente. ¿Y qué fuimos? Somos, pues, esos seres multidimensionales, que tenemos todos nuestros dones, talentos, que tenemos todas nuestras capacidades innatas que están allí en el alma grabadas. Y al estar allí, muchas personas, pues, recuerdan y acceden. Y eso es mi caso. Yo, a lo largo de todo este tiempo, a pesar de que desde niña he estado, digamos, conectada con estos seres que nos van visitando y nos van acompañando, a través de la reconexión de estos lugares sagrados, he ido accediendo a la información y al recuerdo de lo que yo había hecho en ese momento. Pero no solamente de lo que había hecho, sino que también me daban la oportunidad de poder entrar o ingresar a los registros akásicos planetarios o, de repente, a los registros akásicos de nuestro sistema solar o, de repente, al registro akásico cósmico, para que nosotros podamos bajar la información, pero para que todos los humanos accediéramos a esa información. Entonces, una de las labores de estos seres que vienen del futuro y que se conectan con el futuro, pues, es precisamente recordar, activar esa información que está allí, para que todos los humanos puedan acceder. Y una de las labores, justamente hace un poquito, hace, justamente en Semana Santa, he estado en la Montaña Sagrada de Montserrat, haciendo un retiro. Ha sido mágico, ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque ahí se ha recibido información y todo lo que uno hace en aquellos lugares energéticos, en aquellos lugares sagrados, se queda en el akasha grabado. Es como que toda tu actividad, toda la labor que se hace, se queda grabada en el registro akásico con letras doradas allí, de todas las personas que de forma consciente van. ¿Esto con qué objetivo? De que después, posiblemente, vengan nuestros hijos, vengan nuestros nietos, vayan a ese lugar y digan, aquí hay información, aquí ha trabajado alguien, se siente la energía. Entonces, como ellos van a tener ya las capacidades más despiertas y todos sus dones activos, pues van y la información se va a ir transmitiendo, se va a ir pasando de generación en generación a través de esta experiencia. Has estado Iris esta Semana Santa en Montserrat. Sí. ¿Qué nos puedes explicar de la experiencia en Montserrat? ¿Has canalizado algún mensaje que sea importante compartir con el resto de la humanidad? No sé, cuéntanos. Claro que sí, Alex. Principalmente, pues, Montserrat es un templo abierto. Y es un mundo, digamos, multidimensional. Es la expresión del universo multidimensional. Montserrat. Entonces, ¿qué es lo que tiene Montserrat? Eso es lo que me han hecho ver ahora último, ¿no? Entonces, como es la expresión en miniatura del universo y es un portal de conexión, digamos, a todos los retiros de Europa y de la Tierra, y Montserrat está conectado con otros lugares energéticos, como por ejemplo en Grecia con Meteora y, por ejemplo, en México con Tepoztlán o en Argentina con los Terrones o en Perú con Hayumarca, que es otro portal, pues, está conectado y está reconectado estos lugares a nivel energético. Pero que en esa conexión tienen un ancla para poder recepcionar, para poder, digamos, recepcionar la energía del universo y se puede ir expandiendo. No sé si alguna vez, desde la ciencia, o sea, desde los científicos, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que ha ido pasando, pues, aparentemente, nuestro planeta ya no existiría. Aparentemente, ya no existiría en la tercera dimensión. Pero gracias a toda la labor y el trabajo de esas semillas estelares, de esas almas, de esos seres comprometidos, de esos seres del futuro, pues, estamos allí co-creando y manteniéndonos donde está. Y todas las profecías que han sido dadas no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos co-creando un nuevo futuro y una nueva realidad. Y a eso es a lo que hemos venido. Es precisamente eso lo que me hacían recordar y me decían ahora que estábamos en Montserrat. Estamos co-creando un nuevo futuro porque estos mensajes, estos mensajeros del futuro, guías del futuro que vienen a ayudarnos, que están aquí y que han venido a ayudarnos, nos dicen que podemos co-crear ese futuro, que hay que cambiarlo, porque si no, puede que vayamos camino a una nueva extinción. Exactamente. A lo mismo que ha pasado ya hace miles y miles de años. ¿Qué pasó con Lemuria? ¿Qué pasó con Atlántida? Exactamente. A lo mismo. Entonces, ellos ya nos están advirtiendo y nos dicen, con vosotros no tiene que pasar lo mismo, porque ya tuvieron la experiencia, ya vivieron, ya vivieron la Lemuria, ya vivió la Atlántida. Entonces, ahora, en este tiempo del amanecer cósmico, pues es vuestra responsabilidad co-crear esa realidad. Por eso tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que proyectarnos y tenemos que reconocernos como dioses, Alex. Eso siempre lo digo. Nosotros somos la extinción de Dios. Es que a veces cuesta creerse que uno es un dios cuando no puede. A veces no puede ni pagar la factura de la luz, tal y como están los precios y todo. Y claro, te pasan cosas y dices, ¿pero cómo voy a ser yo un dios si no puedo ni llegar a final de mes? Bueno, es que allí, ¿qué pasa, Alex? Que esas son nuestras experiencias, son nuestros activadores que hemos elegido, que hemos escogido, porque hemos dicho, pues mira, yo voy a tener activadores en mi vida, porque solamente en tercera dimensión, gracias a esos activadores, es que nosotros podemos movernos y podemos evolucionar y crecer. Casi el 99% de la humanidad en tercera D, aquí donde estamos, pues pasamos situaciones, experiencias de dualidad, experiencias de dolor aparentemente, hasta que comprendamos. Y ese dolor, esa situación que pasamos, nos impulsa a que nosotros podamos salir de ese espacio, de ese estado de confort que estamos, para poder movernos y hacer algo. Claro, si son los activadores. Exactamente. Estas experiencias de apariencia desagradables, son activadores. Claro, y me gustaría contar una pequeñita historia para que más o menos lo podamos comprender. Bueno, pues había un maestro con su discípulo que estaba visitando un pueblo, ¿no? Un pueblo de hace muchos años, y sucede de que aparentemente ese pueblo era pobre, y visitaban y visitaron a una familia. Y esa familia, como era pobre, solamente tenían vacas. Tenían un par de vacas o tres vacas que les daban la leche, que decían el queso, que decían esto y decían todo, ¿no? Bueno, entonces, el maestro y el discípulo ven que ellos tienen las vacas. Pero el discípulo le dice al maestro, pero maestro, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Mira que son pobres, solamente tienen vacas. ¿Cómo podemos ayudarle para que ellos puedan salir de donde están? El maestro le dice, ¿cómo? Fácil, mata a las vacas. Le dice, mata a las vacas. Y el discípulo, un poco atormentado, le dice, pero maestro, pero si las vacas son, es el único sustento que tienen. Es el único alimento que tienen. De allí hacen la leche, de allí hacen el queso. Y tienen niños, se alimentan, ¿cómo voy a hacer eso? Eso sería una crueldad hacer eso. No, mata a las vacas y verás lo que va a pasar. Y el discípulo, como no lo entendía, pero bueno, pues hizo lo que le dijo el maestro, pero se alejó, se fue. Dijo, ah, no, este no es un maestro que me ha dicho para que yo matara a las vacas. Y ahora, pobre gente, de que va a vivir, de que se va a alimentar, de que se va a nutrir, ¿no? Se fue. Pero, pasado unos años, este discípulo pasó por el mismo pueblo, pero vio un pueblo en bonanza. Vio un pueblo que había crecido y visitó a la misma familia. Y cuando visitó a la familia, les preguntó y les dijeron, ¿y qué ha pasado con vosotros? Que veo mucha abundancia y mucha bonanza aquí. Y las familias, y le dijeron justamente al discípulo, es que lo que ha pasado es que después de que vosotros nos habéis visitado, pues no sé qué pasó, pero murieron nuestras vacas. Se desbarrancaron, alguien los tiró al barranco, no sé qué pasó, pero murieron las vacas. Y al vernos nosotros sin vacas, sin leche, sin comida, nos tuvimos que poner a acción para sembrar y buscar otras alternativas de vida de lo que vamos a hacer. Entonces, ahí hemos descubierto que podíamos sembrar, hemos descubierto que podíamos hacer el pan, hemos descubierto que podríamos crear esto, hemos descubierto que podríamos hacer tantas cosas. Y por eso que nos ves ahora, sí. ¿Qué hacer entonces, Iris, si se nos mueren las vacas? Ponernos acción, manos a la obra, co-crear, empezar a co-crear, empezar a ser como esa familia, empezar a empezar nuestra vida de abundancia, de bonanza. O sea, no te quedes allí estático. Pon acción, ten fe, ten esperanza, empieza a hacer las cosas, pero ponle acción. No solamente empiezas a moverte allí sin hacer nada. Pisarás fondo, pero después de pisar fondo, pues tienes que levantarte otra vez para poder hacer todo lo que tengas que hacer. Está muy bien este concepto de co-creación de la realidad, porque quiere decir que la realidad se crea, nosotros tenemos una influencia en esa creación de la realidad, pero hay que saber hasta qué punto. En estos lugares de poder, tú organizas también, bueno, viajes, retiros, Iris, como los que vas a hacer en breve en Montserrat. Creo, vuelves a Montserrat. Voy a volver en junio. Del 24 a 26 de junio, volverás a estar en Montserrat. Dices que ahí sucede una transmutación, una transformación, ¿de qué? ¿De la ADN? ¿Se activa la ADN? ¿Qué pasa? En nuestros cuerpos, Alex, nuestro ADN, nuestros cuerpos de luz, empezamos a vibrar en una frecuencia totalmente distinta a la que cuando estamos, recordamos, conectamos. Y precisamente, pues, ahora del 24 al 26 de junio de este año del 2026, perdón, del 2022, ya me he ido al 26, del 2022, voy a hacer esa conexión de esos hombres luminos, o sea, ese homo luminos. Cómo nosotros podemos activar, cómo nosotros podemos acceder a esa información de luz, precisamente estando en un lugar energético, en un lugar sagrado, como es Montserrat. Y allí vamos a recibir la información, la energía del universo, de la Tierra, que primero nos van a ayudar a transformar la energía que traemos. Y luego nos van a, pues, ingresar nuevas energías capaces de transformar, capaces de co-crear nuestra realidad con toda esa fuerza, con todo ese poder que nosotros vamos a estar allí. Recordad que podréis acompañar a Iris en este retiro de Montserrat del 24 al 26 de junio. Pero también en mayo. Y en mayo también. El 22 de mayo también voy a hacer solamente un taller de un día, pero allí voy a hacer la activación de la glándula pineal, del útero y del corazón cuántico. Eso va a ser el 22 de mayo, que va a ser un solo día. Eso va a ser un taller de un solo día. Y luego, pues, junio. Y luego ya viene Grecia, que nos vamos a Grecia en el mes de julio. Precisamente a conectar con toda la sabiduría atlante, con toda la información que los atlantes en Grecia nos han legado. Que este viaje iniciático, este viaje sagrado, va a ser del 2 al 12 de julio. Que vamos a recorrer varios lugares. Vamos a conectar con aquellos oráculos donde antiguamente los griegos y los atlantes, pues, iban a hacer sus preguntas. Iban a hacer todo el trabajo que tenían que hacer. Y allí, desde los registros acásicos, pues, eran respondidas todas sus inquietudes, sus preguntas. Y, por supuesto, que no solamente esto, sino que vamos a conectar con Meteora, que es uno de los lugares donde la hermandad blanca tiene sus retiros y está conectada, precisamente, con Montserrat. ¿Qué es la hermandad blanca? La hermandad blanca, pues, son seres de luz que hace más de 14.000 años han llegado aquí a la Tierra a través de una nave nodriza inmensa, grande, que ha descendido en el desierto del Gobi. Y desde allí han co-creado el Shambhala y desde allí provienen todos nuestros principios de vida aquí en la Tierra. Por eso que todas las religiones, todos los grupos espirituales, todas las civilizaciones que han pasado son parte de la hermandad blanca. Porque a través de esos seres que han llegado nos han influenciado, nos han dejado información y todo lo que estamos haciendo hasta este momento, Alex. Os recordamos, ¿eh? Estas fechas, apuntadlas, fechas de viajes, retiros con Iris, actividades con Iris Carbonell y Mujer Arcoiris. El 22 de mayo, la activación, taller de activación de la glándula pineal, corazón cuántico. Esto, Montserrat. Luego, retiro Montserrat del 24 al 26 de junio, precisamente para aprender a co-crear la realidad. Luego este viaje a la Grecia Sagrada del 2 al 12 de julio. Y luego vas a recorrer el camino de Magdalena, de María Magdalena, en agosto. El camino de María Magdalena en agosto. Esto va a ser del 13 al 20 de agosto. Porque estamos en un tiempo donde la energía o la conciencia femenina se está expandiendo. Y, precisamente, uno de los espíritus femeninos muy, muy importantes y trascendentales que ha venido a la Tierra es, precisamente, Jesús el Cristo acompañado de su complemento, que es María de Magdala o María Magdalena, como la conocen muchos. Entonces, este espíritu ha dejado, pues, en todo su recorrido por Francia, muchos códigos, mucha información y vamos a ir activando esa conciencia femenina en nosotros. Esto va a ser del 13 al 20 de agosto, que va a ser más que nada un viaje retiro en Francia. Porque vamos a estar en un solo lugar y de allí vamos a desplazarnos a algunos lugares. En cambio, el de Grecia es un viaje que vamos a ir desplazándonos de lugar en lugar. Por ejemplo, el 22 de mayo, activación del corazón cuantico, hablando de la Pinal en Montserrat. Retiro Montserrat del 24 al 26 de junio. Viaje a Grecia Sagrada del 2 al 12 de julio y a recorrer el camino de María Magdalena, este viaje a Francia, del 13 al 20 de agosto. Si queréis más información, a ver, podéis entrar en la página web de Iris Carbonelli, que es Consciencia Estelar, tal y como está ahí, conscienciaestelar.com o también le podéis enviar un mensaje, le podéis llamar a ese teléfono que veis en pantalla, al 691-2925-06, con el prefijo 34 delante. Somos más de lo que creemos, somos más de lo que vemos y esto a veces lo podemos pensar, lo podemos creer, lo podemos intuir, pero si no lo experimentamos no sirve de nada. Hay que experimentar que somos más de lo que vemos, que somos más de lo visible y para eso va genial esta clase de retiros. Yo sé que he vivido también retiros de este tipo, os puedo decir que se avanza muchísimo un retiro en un viaje porque, es más, cuando estás en un lugar de poder, como puede ser Montserrat o puede ser en Grecia, ¿no? Es decir, ahí no solo, obviamente, coges toda la información que tú canalizas, Iris, sino que además estás en el lugar perfecto para esa transmutación, para activar el ADN, para activar esa glándula pineal, el corazón cuántico. Por cierto, cuando hablamos del corazón cuántico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el corazón cuántico? El corazón cuántico es la unión de nuestro útero porque es un espacio sagrado en nuestro cuerpo físico de creación con nuestro corazón y la glándula pineal. O sea, tenemos los tres centros de poder energéticos importantes en nosotros, en los seres humanos, que a veces desconocemos. Entonces, tenemos toda esa fuerza, ese poder, esa voluntad de creación y de expresarnos, de expandirnos. Entonces, la fusión de todos estos tres centros, pues, se convierte en un corazón cuántico que se conecta directamente con el universo, que se conecta con la misma fuente, con la misma energía, con la misma fuente. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de todos nuestros centros, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza del Padre, Madre, Dios o del universo, con todas esas facultades de creación, de co-creación, desde el plano material y físico. Por eso que en nuestro propio cuerpo, pues, tenemos vehículos, espacios sagrados importantes que a veces desconocemos, Alex. Por eso que en Montserrat, el día 22 de mayo, voy a hacer esa conexión, esa activación. Primero una sanación desde el útero, desde el corazón, desde la glándula pineal, para luego fusionar e iluminar a través del Munay, a través del Munayki, que es el amor universal, el amor profundo, el amor infinito, pues, estos tres centros energéticos. ¿Estos días en Montserrat, recibisteis alguna visita? Bueno, hemos tenido avistamientos, Alex, porque hemos estado, pues, uno de estos días, hemos estado en la montaña y, bueno, pues, hay un portal en la montaña y desde allí han habido avistamientos, ha habido naves, han estado allí, Alex. Que es algo que suele pasar en los retiros que organizas. Sí, normalmente, sí, siempre ellos están presentes, pero ellos también están en cualquier momento, cuando cualquier persona vaya, pues, solamente que no está conectada o no está, o no está, digamos, aperturada. O sea, están, pero no los pueden ver. No los pueden ver, pero cuando uno va de forma consciente, cuando uno va de forma desde el corazón, vas a hacer un trabajo energético, porque ellos a veces te dicen, te lo dicen, pues, están allí. Así es, Alex. Os recordamos esas fechas, son importantes, porque os lo voy a decir, lo podéis pensar, lo podéis intuir, lo podéis creer, pero tenéis, sobre todo, que experimentar, que es lo que os ofrece Iris Carbonelli en sus actividades. El 22 de mayo, activación del corazón cuántico de la glándula pineal en Montserrat, retiro en Montserrat del 24 al 26 de junio, viaje a la Grecia Sagrada del 2 al 12 de julio y el camino de María Magdalena, viaje a Francia del 13 al 20 de agosto. Tenéis toda la información en concienciaestelar.com y también en ese teléfono que ahora mismo vais a ver en pantalla, es el teléfono particular de Iris Carbonelli, el 691-29-2506, prefijo 34, se le llamáis o lo escribís desde fuera de España. Iris, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos esos mensajes del futuro, esas canalizaciones que son tan importantes, primero, para saber en qué contexto, en qué mundo vivimos, pero también con la esperanza de que esto se puede cambiar, de que tenemos la capacidad, somos dioses en potencia y podemos co-crear esa realidad. Así es, Álex, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti y a todo tu programa. Gracias.